Hola Edu, buenas tardes. Llega el momento en el que se pide el mayor grado de sinceridad para saber en esa acción qué de intención hay de buscar la portería, cuánta intención hay de meterla al área a ver lo que pasa, cuánta intención hay a ver le pego para salir bien en la foto, sinceridad por favor. Al final controlo el balón y se me queda bien y mi intención al final es ponerla al área y con la suerte de que el balón va en dirección portería y meto el gol. Lo ha dicho el míster, os ha tranquilizado mucho eso, ¿no? Sí, bueno, al final empezamos el partido ahí un poco raro con el penáltico, al final no fue y bueno, al final el gol te da un poco de tranquilidad y al final pudimos tener un poco de balón y mover al equipo contrario. Pero sobre todo el equipo de sentencia en el arranque de la segunda parte, ¿no Edu? Sí, llevamos también partidos que entramos en la segunda parte ganando y nos remontaban el partido y esta vez pues lo hemos hablado en el vestuario y que teníamos que salir como si fuera 0-0 y hemos tenido la oportunidad de meter dos goles y poder tranquilizar un poco más el partido y cerrarlo. Era necesario reencontrarse con una victoria de nuevo para el equipo, ¿no? Sí, al final el equipo venía un poco tocado con las derrotas y no sacar victorias durante todas estas jornadas y bueno, al final ganar aquí en casa pues te da un poco de tranquilidad y ahora vas a pensar en el Fuenla. Lo habéis ido comentando a través de las redes, lo ha dicho también el público y se puede, ¿no? Sí, bueno, al final estamos ahí. No dependemos de nosotros, pero bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible por estar ahí peleando y en cuanto ellos fallen pues poder nosotros ponernos por delante. Y la evidencia de que se trataba de una cuestión mental que a lo mejor tu gol ha sido para desbloquear un poquito también al equipo eres tú mismo, ¿no? Has desafiado a Diego Alende, al Ebedenco, estás rápido, estás muy bien de piernas. Sí, bueno, al final todos estos partidos atrás pues me he encontrado bien y hoy con la fortuna del gol pues ha salido todo perfecto y contento por el trabajo del equipo y por llevarnos los tres puntos.